muy bien amigos ya está el ganador del vídeo pasado se enseñan pronto te daré tu premio amigo gracias por participar y bueno mis amigos bienvenidos a la hora si alguno de los mejores juegos para este tiempo y vamos a hacer vamos a hacer nada más y nada menos que demonic gorila sí señor vamos a matar demonic gorila para los que no saben matar demonic gorila acá en ahora ya estamos acá pero estos no son son los que tienen la player arriba ok así que esta mecánica es sencilla yo traigo range hay que traerse ropa de range una blue fight de preferencia me lee ok yo traigo me lee y range como les digo así que vamos a empezar a atacar con me lee porque él tiene puesto el player de range ok es bastante sencilla la mecánica cuando él se pone el player de me lee nosotros atacamos a range ok a otra cosa él tira magia range y me lee cuando él tira eso nosotros tenemos que darnos cuenta por ejemplo esa bola verde que acaba de tirar es magia y nos ponemos anti magia si tira una piedrita blanca es anti range y si nos pega puros golpes son mil y o sea ya saben que player colocarse por ahora él tiene el player de magia yo le estoy atacando a range puedo atacarlo a me lee pero prefiero quedarme en range cuando él llegue a cambiarse de player de de estilo de ataque por ejemplo miren ahí tiro range y yo me coloco anti range y sigo atacando porque él todavía tiene player de me lee o sea que puedo pegarle a range todavía es bastante sencilla la mecánica la verdad ya una vez que te la prendas esto es pan comido no solo tienes que estar pendiente de los players ya lo matamos a ver ok va en este vídeo voy a hacer varias kills saber que no sale muy bien ok ya lo matamos ok alguien no está ok no nos saló no nos sacó nada pero bueno ya saben cómo hacerle no ranger o mili acá el de esta anti mil y yo le doy a ranger ok con el plateless nada bueno aún la verdad esto no es como money making muy bueno solo si te cae el rare que sería el cenite shard es lo que más vale acá no se pone a creíme suiche o a range ok y así lo terminamos de matar y seguimos con el otro como éste tiene como éste tiene player de miel y yo me suiche o a range y con está tirando la bolita blanca me pongo anti range ahora me está tirando magia y ya lo mate y seguimos matando nada por el nada por ahora nada bueno solo una casca de algunos runes muy bien me gustaría que saliera un cenite shard en este vídeo ok es sencilla la mecánica es sencilla o sea en este caso los dos los dos tienen que usar player ustedes y él entonces si ustedes ven que les está se está dando golpes en el espejo en el pecho así como le está dando ahorita es porque está pegando a melee ustedes se ponen anti melee y estén atentos por si se cambia de estilo de ataque él no yo me traje por lo general me traje esta crystal helder para los specs no sé me gusta como pega muy bien nada bueno pero seguimos vemos si las últimas las últimas casas nos da algo bueno o rayos se cambió rápido el player a ver me está pegando a melee y yo me switche a melee ok mmm nada mira que hay una otra persona matando ya de una vez cuando le agarren el hilo pues ya es bastante bien no ustedes lo van a hacer rápido como yo o como quizás mejor que yo y bueno mi gente esto fue lo que hemos logrado hacer en la cantidad de tiempo que dure ahí creo que mate unos 20 y bueno mi gente sin más sin más nada que decirles espero que se suscriben le den like al vídeo para que youtube lo recomiende y se les quiere hasta la próxima y y y y y y y y y